Buenas noches a todos, ¿cómo lo están pasando? Nosotros somos Grupo Instinto Primero que nada Queremos felicitar a aquella ciencia que tome este aplauso Vamos a empezar el ritmo de club Vamos a ver nosotros, ¿cómo dicen? Vamos a empezar el ritmo de club 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 Vamos a empezar el ritmo de club